Hola chicos, bienvenidos al reactivo número 2 de la guía del Instituto Politécnico Nacional de la parte de probabilidad y estadística. Yo soy la profesora Itzel y es un gusto estar de nuevo con ustedes en esta serie de vídeos. Vamos a ver de qué se trata el reactivo número 2 y es algo teórico, vamos a ver qué es lo que dice. El enunciado X pertenece al conjunto R pero no al conjunto P. Es una forma de representar a la, inciso a diferencia, B unión, C intersección o la D complementación. Muy bien, vamos a ver aquí muy muy bien qué es lo que me está diciendo. La teoría me dice, el valor de X pertenece al conjunto R pero no al conjunto P. Entonces, vamos aquí a hacer un diagrama donde yo voy a tener a los dos conjuntos. Esto representa el universo, o sea, todos los valores que yo voy a tener ahí. Y yo voy a tener aquí dos conjuntos. Los voy a poner de esta manera. Supongamos que este es el conjunto R y que este es el conjunto P. Me está diciendo, los valores de X o el valor de X pertenece al conjunto R, o sea que a este sí pertenece, lo voy a subrayar por aquí, pero no al conjunto P. Como pueden ver aquí, esta bolita o este círculo está lleno, el que es de R, pero el de P no. Eso me está diciendo que este valor sí pertenece a este conjunto, pero no a este conjunto. Cuando eso pasa, se trata de una diferencia. Los voy a poner aquí un ejemplo. Por ejemplo, supongamos que en el conjunto R, para que quede un poco más claro, yo tengo los elementos 1, 2, 3, 4 y 5, supongamos, ¿no? Y en el conjunto P. Antes de continuar, les recuerdo unirse a nuestra plataforma univetas.com, que cuenta con más de mil clases grabadas por profesionales de cada materia para tu examen de admisión. Podrás encontrar tareas semanales, evaluaciones por módulo y exámenes simulacro que podrás personalizar por tiempo, materia, nivel y universidad a la que te interesa aspirar. También tenemos clases en vivo en las cuales estaremos contigo en tiempo real. Te dejo nuestro enlace en la descripción para accesar a tu prueba gratuita. Ahora, yo voy a tener elementos 2, 4, 6 y 8. Cuando se trata de una diferencia de conjuntos, se está representando de esta manera, R menos el conjunto P. O sea, que yo voy a poner los elementos de R, vamos a ponerlos por aquí, es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pero como es una resta, yo tengo que ver cuáles elementos están en el conjunto P, que también están en el conjunto R y los tengo que eliminar, porque solamente voy a tener la diferencia entre estos dos. Así que los elementos que están en P es el 2, o sea que yo elimino aquí el 2, está el 4, yo elimino aquí el 4, el 6 y el 8 no están dentro del conjunto R, así que la diferencia de estos dos conjuntos de R menos P, lo voy a poner por aquí arriba para que tenga más espacio, R menos P es igual a 1, 3 y 5. De eso se trata la diferencia, por eso dice que el valor de X pertenece al conjunto R, ok, sí pertenece al conjunto R, como lo podemos ver aquí, conjunto R, pero no al conjunto P, o sea, ni el 2, ni el 4, cualquier otro valor. Este solamente es un ejemplo. Así que el inciso correcto es una diferencia. Más adelante vamos a ver todos los demás que se tratan de la unión, la intersección, para que vayas viendo la diferencia entre estos nombres, de qué es lo que se trata, porque sí es muy importante en esta parte de probabilidad y de estadística poder ponerlo en un diagrama de Venn, poder ponerlo en conjuntos, que te quede mucho más claro, que si tú ves un diagrama puedas saber si estás hablando de una diferencia, de una unión, de una intersección o de cualquier otra cosa, ok. Entonces no te vayas a perder los otros videos porque son súper, súper importantes para que entiendas lo básico de la parte de probabilidad y de estadística. Recuerda que cada vez se va haciendo más difícil y es muy importante tener las bases para que puedas comprender todo lo demás. También recuerda que aquí en la cajita de descripción te vamos a dejar un link que te va a llevar directamente a la plataforma de Univetas para que tú puedas hacer un simulador de esta y de otras universidades que a ti te interesen, para que sepas qué tanto has aprendido, los tiempos y también para que puedas practicar muchísimo más. Nos vemos en el próximo video. Recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y nos vemos en el tercer reactivo. ¡Gracias!